Ya estamos dentro de lo que es la interfaz de la ONT, en este caso cabe destacar que la ONT cuenta con dos perfiles, dos usuarios distintos, tenemos el super usuario que es ya para lo que es el tema de la configuración ya del proveedor, del internet o de la compañía que ya le está suministrando la información y tenemos lo que es el usuario final, que es donde el cliente siempre entra y cambia los parámetros como el nombre del wifi, la contraseña y esas cosas. Vamos a ingresar primero al usuario final, que es el del cliente, admin, admin. Cabe destacar que el cliente puede hacer reseteos y no va a afectar a lo que son las configuraciones que hayamos hecho en el super usuario. En este caso aquí podemos visualizar la información, de la ONT, podemos ver la VLAN que tenemos creada, siempre hay una Polyfold por efecto. En este caso el cliente no va a tocar esta parte, no puede tocarla, no tiene permitido tocar esta parte acá. Pueden ver el apartado de IPv6 también y acá en WLAN, aquí pueden cambiar los parámetros. En este caso, el nombre del wifi, el SSID. Pueden colocarle contraseña también en este caso. Acá pueden cambiar la contraseña. Access Control también, aquí pueden agregar lo que son equipos a lista negra a través de la MAC address, en este caso. Y aquí también pueden ver lo que son los Fireballs también, en este caso. En este apartado aquí pueden hacer lo que son reseteos, realizarle equipos, cambiarle la hora, el tiempo y todas esas cosas. Aquí lo pueden hacer mediante este apartado. El cliente no va, por más que el cliente resete el equipo, no va a afectar nada al usuario final, al usuario del proveedor, en este caso. Vamos a entrar ahora a lo que es el usuario del proveedor. El usuario es Telecom Admin, el superusuario. Contraseña Admin Telecom. Bien, ya estando dentro, acá podemos ver toda la información relacionada a lo que es nuestra ONT. En este caso, vemos la IP que tengo fija. Podemos ver más parámetros. Aquí vemos que se ha habilitado lo que es el PON. Aquí vemos la velocidad y todo lo que está administrando. En este caso, TEN 0, porque no tenemos actualmente conectado nada por fibra. En este caso, aquí podemos ver la LAN, los DHCP, la WLAN. Podemos también cambiar parámetros, en este caso, como el nombre del CCID y la contraseña. Podemos también configurar la WAN, también en este caso. Podemos agregar VLAN. Tiene una por efecto, que es la 46. Podemos agregar mucho más. También lo VPN, los service también. O sea, aquí en esta interfaz podemos configurar totalmente lo que es nuestra ONT, sin tener que afectar parámetros que el usuario final haya hecho. Aquí también podemos ver lo que son los advances también, las listas que tenemos agregadas ya a nuestra ONU, en este caso. Bien. En este apartado podemos ver mucho más información relacionada a lo que es nuestra ONT. Aquí podemos hacer diagnóstico, podemos hacer PIN, aquí podemos administrar totalmente lo que es el equipo, podemos crear múltiples pilas, podemos actualizarlo, podemos cambiarle la hora, podemos hacer todo tipo de configuraciones que realmente demanda al equipo. Lo podemos hacer por acá, por el superusuario. Y también podemos hacer STATIS. Aquí tenemos la interfaz, aquí vemos el PON, aquí podemos ver lo que estamos manejando, la información está en cero porque realmente, como les dije, no tenemos nada conectado por fibra. Y esta es la interfaz del superusuario de la marca HSGQ de nuestra ONT. Y la tenemos aquí disponible en Anderson Comercio.